Para los que quieren experimentar con esto de no ver pornografía, porque al fin y al cabo, yo llevo años ya sin ella, había leído un libro que os voy a hablar más adelante, que me hizo abrir los ojos y pensé, hostia, claro, ya es algo tan natural para mí no verla, que después debatiéndolo con algunos amigos pensé, hostia, tengo que hacer un episodio del tema. En lo que sí voy transicionando es en el fap y no fap, que de esto también vamos a hablar en un capítulo específico hoy aquí, porque no sé si sabéis cuánta gente está buscando porno. O sea, en el mismísimo segundo de escuchar este episodio, hay más de 200.000 personas en Pornhub, la red web pornográfica por excelencia. En este mismo segundo, 200.000. En el momento de decir esto ya acaban de cambiarse a 200.000 más. Algunas ya han terminado y dicen 200.000 más, ¿vale? Esto significa que hay 2,4 millones de personas en los tres principales portales porno por minuto, ¿vale? Más de un 28% de más de los ordenadores que se han usado en el lugar de trabajo para ver pornografía, más de un 28%, ¿vale? Y esto está afectando directamente a un coste de la economía mundial por el puto hecho de ver pornos. ¿Podéis imaginar esto? O sea, fijaros que con esta inclusión de los smartphones, los niños cada vez más jóvenes ven pornografía, pues eso, cada vez más y más temprano, a más temprana edad. Actualmente la media, he visto distintas fuentes, pero parece ser que la media ya ha llegado a ser 8 años de la primera vez que interactúan con la pornografía. Lo que tiene un impacto yo creo que brutal, tanto para el desarrollo cerebral como también su educación sexual. Sabéis que los niños tienen, bueno, todas las personas tenemos estas neuronas espejo, que es de imitar lo que vemos como un elemento natural de supervivencia para estar adaptados en el grupo. Pero en el caso de los niños, estas neuronas espejo son mucho más reflexivas, para decirlo así. Son que actúan mucho más eficientemente. Y si empiezan a ver porno tan temprana edad, imaginaros el impacto que esto tiene en el comportamiento y la educación sexual, cómo creen ellos después que tienen que interactuar en algo así, ¿no? Pensad que en un estudio de 2021, hace relativamente poco, uno de cada ocho títulos que se ponen en los vídeos son actos descriptivos de violencia sexual, ¿vale? Lo que tiene sentido es si tenemos en cuenta los estudios anteriores que acabamos de conectar, que para satisfacer a uno, a una persona, cada vez esta persona, a medida que va aumentando su consumo, y no me refiero a que cada día vega más horas, sino que simplemente lleva una recurrencia viendo porno, termina buscando vídeos cada vez más y más extremos. Normal que los títulos sean cada vez más descriptivos de violencia, ¿vale? Y en un rato vamos a ver un trastorno de orientación sexual que sale de esto, ¿vale? Afecta mucho más de lo que os pensáis y es mucho más común. De hecho, voy a llegar a hipotetizar, ya que casi el 90% de mi audiencia sois hombres, que un porcentaje pequeño de los que me escucháis os vais a sentir identificados. Así que me alegro que al menos estéis llegando hasta aquí y os animo a llegar hasta el final, porque el consumo de pornografía tiene un coste muy elevado, no solo para esta economía por el hecho de que se mira ciertas horas al mes en los ordenadores de trabajo de pornografía, sino que además a cómo te afecta tú en la vida. Y lo peor de todo esto es que es un... sabemos que es malo, pero es un daño que no sale a la superficie, evidentemente como si eres adicto a las metanfetaminas o algo por el estilo, ¿vale? Todos los efectos dañinos de la pornografía, yo sinceramente pensaba que no tenía ningún tipo de fundamento hace años, ¿vale? Tengo que confesar que al principio pensaba que eran como esas organizaciones religiosas o algo así que aseguraban sin fundamento ninguno, sin evidencia científica, que la pornografía era mala porque es pecado o algo por el estilo. Y ya os tengo que decir, cambié totalmente de opinión cuando después de leer un libro que os mencionaré más adelante y os recomendaré, en este libro se citan y también hay muchos de su página web que han ido recopilando más, docenas y docenas y docenas de estudios y evidencia científica, respaldando lo malo que es el porno. Y quizás sean los religiosos que han pagado estos estudios, pero mientras los estudios estén bien hechos, aquí no importa, ¿vale? No los podemos desechar. Empezamos con las desventajas. Yo diría que la desventaja más obvia es el exceso de dopamina. Pero hay una diferencia en el exceso de dopamina mirando porno y de redes sociales, ¿vale? Sí, se libera dopamina, pero hay una diferencia importante porque ya sabéis, ¿vale? La hormona del placer es la dopamina, es la hormona del querer. Porque todos nosotros la conocemos, esta hormona, porque los gurús de la productividad de YouTube, de esta mejora personal, pues no dejan de hablar de la dopamina, de ayuno de dopamina o algo por el estímulo. El caso es que sentimos esta hormona cuando estamos haciendo algunos de los fundamentales de la supervivencia para el ser humano. Estamos hablando de cuando queremos comer algún tipo de comida que tiene mucha palatibilidad o realizando actividades sexuales, experimentando la amistad o el amor o cuando experimentamos algo nuevo, ¿vale? Un regalo, un coche nuevo, el nuevo iPhone, una película del cine que teníamos ganas de ver. Pero aquí está la clave. Lo que muchos no entienden es que la dopamina no es que te hace sentir bien cuando estás haciendo esto, sino es antes de estar haciéndolo, ¿vale? Está relacionada con la búsqueda, la búsqueda del placer, no con el placer real en sí mismo. O sea que lo que nos provoca realmente es la anticipación al placer. Este realmente es lo que es la dopamina. Nos motiva a anhelar cosas porque el cerebro cree que estas cosas serán beneficiosas para nosotros, reconfigurándolo para que queremos más y más y más de eso en ese específico. Pero como digo, está relacionado con la supervivencia. En un entorno de supervivencia tiene sentido porque si te atiborras de un montón de comida, el cerebro pues dirá, eh, esto nos mantiene vivos, te hago sentir bien para que busques más y mejor. Y lo mismo cuando encuentras, yo qué sé, una cueva nueva en la selva. El cerebro está del rollo, eh, un nuevo lugar para cobijarnos con más acceso a agua o comida o lo que sea. Te hago sentir bien para que busques más y mejores, ¿vale? Si no estuviéramos motivados, lógicamente, hormonalmente, cuando hay una novedad o un sentimiento que nos llena como el amor o la amistad, pues, bueno, seríamos malditos robots. El problema es que con la sociedad actual hay una relación inversamente proporcional entre la abundancia de dopamina y la escasez de estímulos reales. Esta es la palabra, reales. El problema es que el cerebro, claro, se piensa que realmente está a punto de interactuar con estas mujeres y se prepara para tener hijos con ellas para pasar ahí nuestra semilla. Y es normal, el impulso sexual es la motivación, ese motivador genético más efectivo que tenemos y que, por lo tanto, la adicción al porno de internet de alta velocidad, pues, es la adicción más compulsiva que nos podemos encontrar. No exagero, creo, si decimos que incluso más que cualquier otra red social o incluso las drogas, porque obra por los mismos mecanismos, pero multiplicados. La inclusión constante de dopamina nos lleva a buscar más novedad constante y nos mantiene insatisfechos, esto lo sabemos. Pero con la pornografía, la dopamina es la que nos impulsa a buscar vídeo tras vídeo y a no terminar ninguno o a saltar a las partes más interesantes o excitantes, ¿vale? Avanzando en la culminación. Vamos pasando vídeo y cada uno es un poquitín más extremo que el anterior. Si lo comparas con los vídeos que mirabas tú hace 5 o 10 años, dependiendo de la edad que tengas, lo puedes comparar, ¿vale? Hasta el punto que las propias productoras de pornografía admiten que la pornografía transgénero la hacen para audiencias heterosexuales. Saben de buena mano que los hombres empezarán a necesitar más y más estimulación y excitación de fuentes cada vez más extremas a medida que avanza su consumo de pornografía. ¿Por qué sucede? Pues porque el cerebro puede ser entrenado para encontrar absolutamente cualquier cosa excitante. Los hombres heterosexuales que van aumentando ese nivel de lo que buscan en sus vídeos se empezarán a sentir, digamos que un poquito perturbados consigo mismos, sobre todo después de terminar, no mientras lo están haciendo, ¿vale? Lo confirmaba en un estudio en 2016 con unas estadísticas que me han parecido sorprendentes. Vemos, sí, hombres homosexuales viendo pornografía lésbica con un 20,7% de hombres heteros, heterosexuales, mirando porno gay de vez en cuando. Y eso lo he visto yo en Google, cómo dejar de ver porno gay. Imaginaros que es una búsqueda que va subiendo. 20% de hombres, o sea, que significa que si la mayoría de mi audiencia que son hombres y la mayoría ve pornografía, un 20% de estos, de vosotros, de oyentes, ha mirado de vez en cuando porno gay sin saber muy bien por qué. Y dices, pero si yo no soy gay, ¿no? Entonces, hay un trastorno que viene de aquí precisamente. Y también hay un 55% de hombres gay que miran pornografía heterosexual, aunque no les va esto, ¿no? Este trastorno, como digo, se le ha llamado el trastorno obsesivo compulsivo de orientación sexual. Y en estos estudios se ha visto que desaparece, desaparece simplemente dejando de ver pornografía. Son las buenas noticias, que no es que sean trastornos irreversibles, sino que dejando de ver la pornografía, desaparece. Si de pronto te encuentras ahí que te ha venido la curiosidad sexual que antes no tenías, que te piensas que estás en una orgía griega o algo por el estilo, quizás en vez de experimentar con otros sexos, prueba primero de experimentar dejando de ver porno antes que nada. Claro, hostia, empiezo a tener dudas. ¿Por qué será, no? ¿Será que te estás volviendo gay? ¿O será que hay alguna cosa en tu cerebro que no acaba de concordar con quién eras hace un tiempo? Pensad que el consumo continuado de pornografía afecta al cerebro de una forma que es, llamémoslo sutil, provocando daños, porque digo sutil porque no lo podemos ver, pero provoca daños en la corteza prefrontal. ¿Y qué es esto de la corteza prefrontal, Pau? ¿Y por qué debería preocuparme? Pues digamos que es la mesa, el escritorio del CEO, del director de nuestro cerebro. Es el centro de control de operaciones y de aquí salen las órdenes de la directiva, si nuestro cerebro es el que está al mando. Se encarga, fijaros si es importante, de la fuerza de voluntad, de evitar la gratificación instantánea para buscar gratificación a largo plazo, que acostumbra venir a cambio de aguantar un dolor a corto plazo y controlar impulsos. Y también de analizar las consecuencias de antes de actuar, decir o de hacer algo. Dañar o, bueno, más bien dicho, recablear la corteza prefrontal es lo que hace que busques ese placer instantáneo en vez de sacrificarte ahora para recibir una recompensa largoplacista más tarde. Que tienes, yo qué sé, pensado ir al gimnasio, a correr, a leer, a estudiar, a ducharte en agua fría, a hacer algo que te hayas propuesto, que tienes que sacrificar algo ahora que no quieres hacer para recibirlo después, pues es la corteza prefrontal. Que haces algo y después de hacerlo te das cuenta que ha sido una tontería, también es la corteza prefrontal. Pues imagínate tenerla cada vez más dañada y esto es lo que hace ver pornografía online. Básicamente nuestro cerebro deja de funcionar en su máxima capacidad y todo esto, la falta de fuerza de voluntad, buscar la gratificación instantánea está muy vinculada por la evidencia al consumo de pornografía online. Si no te asusta lo que no puedes ver, como esto, la parte interior de nuestro cerebro, lo que es probable es que no veas en el futuro con relaciones reales, es como, digamos, se te levanta la minga, porque también hay una relación entre pornografía y disfunción eréctil que no es cosa de broma, ¿vale? He encontrado unos cuantos estudios, como siempre, todos esos estudios de evidencia que hago referencia, las voy a dejar en las notas del episodio, donde se ve claramente que ver porno a largo plazo resta capacidad de mantener una erección con una pareja estable de la vida real. Que necesitas, para mantener la erección, necesitas estar viendo porno y cambiando constantemente de vídeo, pero con la pareja estable de la vida real, esta capacidad va disminuyendo muchísimo. La única causa que han podido ver estos estudios, que para poder solucionar esto, es reseteando el cerebro. O sea, dejando de ver porno. Los sujetos volvieran a tener erecciones normales al cabo de un tiempo. Lógicamente, dependiendo de cuánto tiempo llevarán mirando de forma continuada, cuántas veces a la semana y cosas así. Así que, por cierto, he hecho una encuesta en Twitter, que podéis ir a ver si vais a power.haninja en mi Twitter, a ver cuál era el consumo de porno de mi audiencia. Y he flipado bastante con los que han pulsado pornografía diario de tres a cinco veces a la semana. ¿Vale? Y sobre todo, claro, no sabiendo esto. Así que tengo ganas ya de terminar el episodio y ponerlo aquí de cara al público para que la gente sea consciente de esto. Yo, como os decía, hace años que no miro pornografía porque había leído este libro. Así que lo había ya asimilado como algo normal. Pero después, conversaciones con algunos colegas que para ellos la realidad es no ver pornografía. Y cuando tú dices que no lo haces, es como, sí, hombre. ¿Cómo puede ser? Yo después, un momento. ¿Cómo puede ser que tú sí, no? Después, coño, es verdad que todo el mundo la está mirando. Mirad esta evidencia, ¿no? O que incluso se ha vinculado el consumo de pornografía cada vez menos y menos compromisos en parejas románticas. En un estudio de 2012, ya hace una década, hicieron abstenerse. Eran, bueno, solo 20 personas, pero eran 20 sujetos. Les dijeron, dejaréis de ver porno durante unas pocas semanas. Y se hicieron después también tres muestras distintas para comparar los resultados entre unos cuantos años y encontraron la siguiente relación directa. A más consumo de porno, menos compromiso romántico en pareja. Y no sé si tendrá algo que ver con el auge este del poliamor y la poligamia y todo lo demás en los últimos años. No tiene por qué. Pero ahí tengo la duda, ¿no? A lo mejor está relacionado con el consumo de pornografía que se hace, con eso de querer tener más encuentros encuentros y de forma continuada y no establecerse en una pareja romántica. Si ese estudio, que estaba muy bien hecho, aunque me parecieron con pocos sujetos, me parecía una relación al menos interesante de considerar. Y atención, porque en ese estudio se abstuvieron los sujetos solo durante tres semanas. Me pregunto qué hubiera pasado si hubieran dejado el porno durante, yo qué sé, tres meses o hasta tres años, algo así. Aún así, como digo, creo que la muestra tendría que haber sido más grande. Pero una muestra que sí fue muy grande es una evidencia que vi sobre la gratificación instantánea. Y es que en un paper, mirando dos estudios longitudinales, querían responder si había una relación entre ver pornografía y el llamado, bueno, lo que los psicólogos llaman descuento por demora, que no es otra cosa que la capacidad de retrasar la gratificación instantánea o inmediata por una recompensa más valiosa en el futuro. O la Bitcoiners, los que compráis Bitcoin, os doy la bienvenida a esto, que nosotros tenemos esto bien entrenado después de unas cuantas crisis. El caso es que es, para ponerlo en un ejemplo práctico, es como si te digo, mira, puedes elegir 10 euros ahora mismo o si eres capaz de esperar una o dos semanitas, te doy 20 euros. Pues en el primer estudio con gente de unos 20 años que tenían de media, pudieron concluir que cuanta más pornografía consumían los participantes, más preferían recompensas inmediatas en vez de sacrificarlas para recompensas mayores en el futuro. Y para validar esto, los investigadores hicieron otro estudio en el que un grupo se abstenía de ver porno durante tres semanas y el otro grupo se abstenía de su comida favorita durante también tres semanas. Y, no sé, a mí personalmente me parece una genialidad hacer el estudio de esta forma porque por parte de los investigadores se aseguraban de dos cosas. Una, todos los sujetos participaban en una tarea de autocontrol y dos, el uso del consumo de porno, bueno, de porno regular del segundo grupo no se veía afectado de ninguna manera. Además, no se les dijo a los participantes que el estudio era sobre pornografía, sino que se les dijo es un estudio de autocontrol, ¿vale? Así que, estaban siendo elegidos al azar para abstenerse de algo. ¿Qué pensáis que sucedió al final de las tres semanas? Pues, que los participantes que se habían abstenido de la pornografía eligieron un mayor porcentaje de recompensas largoplacistas. Y, en otras palabras, el grupo que no vio porno durante tres semanas mostró una mayor capacidad de retrasar la gratificación instantánea. De estos estudios, yo creo que podemos sacar, porque he visto unos cuantos, pero las conclusiones que se pueden sacar son muy interesantes. Primero es que no fue el ejercicio de autocontrol lo que aumentó la capacidad de retrasar la gratificación, sino que fue reducir el porno, fue reducir la pornografía, fue la clave. También que la pornografía online es un estímulo único. No podemos compararlo con el uso de las redes sociales, por ejemplo, sino que el porno tiene una potencia, un estímulo en sí mismo que no se puede comparar, seguramente porque es el instinto más arraigado en la naturaleza del hombre, el instinto sexual que es esencial para la supervivencia. Y también que el uso de porno online, incluso en personas que no consideran que tienen adicción, tiene efectos a largo plazo que lógicamente son negativos a nivel cerebral y se terminan traduciendo en malos hábitos que no sabes que es por culpa de la pornografía, pero que se traduce en tu manera de actuar en el día a día. No sé si os acordáis del famoso experimente de las nubes de azúcar, el Marshmallow Experiment de Stanford que hizo en 1972 de Stanford. Pues ahí, niños de cuatro o cinco años se les dijo que si no se consumía la nube de azúcar que se les presentaba mientras el investigador salía de la sala, pues que serían recompensados con una segunda chuche cuando el señor regresara. Años más tarde se hicieron tres estudios de seguimiento y pudieron comprobar que los niños que estaban dispuestos a retrasar esa chuche, esa nube de azúcar, esa recompensa, esa gratificación, terminaron pues puntuando más alto en aptitud, teniendo niveles más bajos de adicciones y de probabilidades de obesidad, también tenían una mejor respuesta al estrés y habilidades sociales y una mejor puntuación general en montones de métricas que usamos para medir el éxito en la vida habitualmente. En estos estudios del porno lo pone un poquito todo patas arriba porque el estudio de Stanford apuntaba la capacidad de retrasar la gratificación como una característica inmutable. En cambio, en esto estamos viendo que esta característica puede cambiar, que es fluido hasta cierto punto. Lo que me sorprende más es que ejercita la fuerza de voluntad no como factor clave, o sea, no se está ejercitando la fuerza de voluntad como factor clave en este caso en los estudios de pornografía, sino que fue el hecho de ver la pornografía online que afectó a la capacidad de los sujetos de retrasar la gratificación. O sea, que ese retraso se debe en gran medida al comportamiento y los hábitos que se tienen más que no una predisposición genética, sino es ese comportamiento y ese hábito y este hecho de ir mirando porno específicamente de forma semanalmente, incluso ya no estoy hablando ni diariamente, sino semanalmente. Recordamos que no se les pidió a los sujetos que se abstuvieran de la masturbación o del sexo, solo de la pornografía y que además esta gente tampoco se consideraban consumidores compulsivos ni siquiera adictos, simplemente consumían porno de forma regular y de una manera no excesiva, como decían ellos. Así que no sé qué pensáis vosotros del consumo de porno, pero creo que tendré que hacer más de un episodio sin duda, porque tampoco quiero atiborrarme de mencionar estudios, aunque hay bastantes, hay decenas. Creo que puedo hacer más referencia a las conclusiones de estos estudios, de los hábitos y también de cómo dejar de ver el porno, porque para algunas personas creen que no son adictas y realmente cuando intentan dejarlo, al cabo de dos días o así, ya vuelven otra vez a esto. Es un problema que me gustaría que, solo habiendo llegado hasta aquí, sin haber escuchado los próximos episodios que voy a hacer del tema, que os proponierais de no dejaros de fapear y de marear la sardina ni nada por el estilo, pero si no decir, hostia, voy a hacer 30 días de no ver porno, a ver qué pasa, a ver si sois capaces. A ver si llega un momento en que si estoy aburrido, me saco la sardina aquí mismo y empiezo a tamborear un poco. Entonces, esto es un pequeño indicador de que quizás hay una cierta adicción ahí que os está controlando y sobre todo que está controlando estas partes de nuestro cerebro que pueden hacer nuestra vida mucho mejor. Me gusta mucho la idea esta de la conspiración de unas élites que les interesa que el porno esté en algo como algo normal, como algo del día a día. Si realmente hay estos efectos, estos estudios demuestran que hay estos efectos tan redundantes y importantes en nuestra manera de pensar la función cognitiva y todo lo demás, ¿cómo nos dejamos de hacer algo así? A lo mejor no es una... O sea, esta conspiración, sí, es una conspiranoia, pero a lo mejor no hay una agenda ahí mega planeada de esto, pero es como estamos terminando, siendo controlados por estos instintos, por eso nos controlan con los instintos sexuales, con los de comer, con todos los instintos de supervivencia porque estamos demasiado cómodos y no podemos, no somos capaces de controlarlo, así que hay que demostrar quién coño manda cuando estamos en una situación en que dices, hostia, me bajo la bragueta y dices, no, no, aquí mando yo cerebro, aquí mando yo. Voy a seguir haciendo episodios de esto a ver si os interesa, como siempre nos vemos en la sociedad.ninja la comunidad del podcast a celebrar que hay un canal de esto por si hay que comentar y bueno, para darnos soportes que hay algunas personas que dirán, pues yo no me quiero fapear o no quiero ver porno pero me está gustando y dar algunos poquitos de trucos. Como siempre, hice un episodio en el que hablaba de hackear el entorno, el entorno es lo más importante, más que tirar de fuerza de voluntad y de esto vamos a hablar también dentro de sociedad.ninja la comunidad del podcast es una manera de apoyar y apoyarnos y nos vemos como siempre en sociedad.ninja y en el próximo episodio de este podcast multipotencial de pau.ninja de pau.ninja de pau.ninja de pau.ninja